Chicos, quiero que me soporten en este hasta lo máximo A ustedes este es dedicado, Negro Yeto se lo está cantando, ¿ok? Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura En el baile, las de calle arriba tienen figura En el baile, las de calle abajo tienen figura En el baile, las puertorriqueñas tienen figura En el baile, las panameñas tienen figura Ellas tienen la figura que da dolor de cabeza Tienen la figura que vuelve al hombre loco La forma en que él lo mueve si me sube la presión Porque tienes la figura que está en condición Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura Cuando ellas caminan es como un terremoto Cuando ellas corren es como un temblor Quiero saber de dónde hallaron tantas figuras El señor sabe que me gusta verlas bien vestidas Hombres no paran de llamarlas en la calle Porque saben que las chicas son la clave de la calle Tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, 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 tú tienes figura Hombre, cuando tú la ves tú no la puedes ignorar Te le tienes que acercar y congratulara La forma en que él lo mueve te puede hipnotizar La chica es hispana, tiene su figura Cada vez que la veo yo tengo que sustirar Cuando ellas me pasan le tengo que hablar Como oye mi amor corazón de melocotón Me gusta tu sonrisa y tu caminara La forma en que él lo mueve no me puedo aguantar Yo le tengo que decir que con ellas quieres estar So si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura Ríete de tus rivales, ya no tienes figura Ríete de tus rivales, ya es cuadrada Ríete de tus rivales, ya parece una caja Ríete de tus rivales, ya no tienes bomba La figura que tú tienes es la moda Socha para el antismo de la DJ Noche por la figura que tú tienes Se matan los hombres, o si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura Pamela, tiene su figura Sí, la de botella de Coca-Cola Angela, tiene su figura Sí, la de botella de Coca-Cola Marcia, tiene su figura Sí, la de botella de Coca-Cola Cereza, tiene su figura Si, la de botella de Coca-Cola So si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura Negro en el ritmo está pregonando A todas las chicas se los estoy dedicando Quiero que griten y alcen la mano Así que todas saben que están en algo So si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura En el baile, las de calle arriba tienen figura En el baile, las de calle abajo tienen figura En el baile, las puertorriqueñas tienen figura En el baile, las panameñas tienen figura Ellas tienen la figura que da dolor de cabeza Tienen la figura que vuelve al hombre loco La forma en que la mueves si me sube la presión Porque tiene la figura que está en condición So si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura Cuando ellas caminan es como un terremoto Cuando ellas corren es como un temblor Quiero saber de dónde hallaron tantas figuras Señor, sabe que me gusta verlas bien vestidas Hombres no paran de llamarlas en la calle Porque saben que las chicas son la clave de la calle Tu figura es como una botella de Coca-Cola No, 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 no Que se llamara de Coca-Cola